¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal. En nuestra sección de los One Shot. Y ahora traemos para ustedes Hellboy en México. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico. Sean todos bienvenidos. Pues bien aquí tenemos este cómic de grapa que se publicó en el 2010 de Hellboy en México. Publicado por la editorial Bruguera que ya después ya no publicó nada. Y los derechos de Hellboy pasaron pues a publicarse por parte de lo que es Smash. Entonces esto quedó pues ya en el recuerdo de lo que publicó Bruguera aquí en México. Y aquí tenemos pues la portada donde viene Hellboy aquí. Con esta característica mexicana de calaveras, cruces como si fuera día de muertos. En un panteón como las típicas películas mexicanas de terror de los luchadores. Y aquí se alcanza a ver en el fondo una especie de deidad o monstruo mítico. Que en el pecho trae un corazón rodeado de una serpiente. Bueno pues esta es la portada hecha por Richard Corbin. Que es el dibujante de este cómic. Y Mike Minola también una combinación de los dos. Que es el creador de Hellboy. Y pues aquí tenemos el precio. Salió en 30 pesos. El número 1 Dark Horse Comics. El código de barras que tenemos aquí abajo. La parte de atrás pues trae un anuncio de los de Conan. Que realmente pues también se publicaron muy pocos de parte de Bruguera. Tenemos que pues el material está bien. Papel cuché. Al menos es no tan delgado. En cuestión de las de adentro también tiene buen material. Recuerden que Bruguera también tenía una buena calidad en sus cómics. Y este que es de grapa pues no fue la excepción. Aquí tenemos en la segunda de forros lo que son los créditos autorales. Aquí se menciona que pues el color es de Dave Stewart. Y pues ya vimos que el guionista es Mike Minola. Y el dibujante Richard Corbin. Y pues la historia gira en torno a una aventura que tiene en México. Hellboy con su amigo Abe Sapien. Aquí en el desierto los tonos son ocres, amarillos. Muy dado al caso de lo que asimilan que es México. Aquí están en el desierto. Y buscan un lugar que pues van a protegerse del sol. Aquí trae arrastrando Hellboy una caja con algo adentro que se mueve. Y dentro de esto pues se encuentran una imagen donde hay fotografías alrededor. Y dentro de esos hay luchadores. Y también aparece una fotografía de Hellboy con algunos de ellos. Entonces ahí pues le pregunta Abe si es Hellboy el que está ahí. Dice si soy yo. Y empieza a contarle una historia de 1956. Donde vino por primera vez aquí a México. Y pues le toca hacer su labor aquí en lo que es nuestro país. Junto con estos personajes. Que son tres luchadores. Y que pues acorde a lo que hemos hecho aquí en México en la cinematografía. Junto con lo que es la lucha libre. Bueno pues se van a enfrentar luchadores y Hellboy contra monstruos. Como zombies, vampiros, etcétera, etcétera. Y pues hay características importantes de nuestro país. Como las borracheras, las peleas en los bares, etcétera. Todo esto te lo va contando Hellboy como si hubiera pasado en sus inicios. De lo que fue este investigador paranormal que es él en el 56. Así que apenas es un Hellboy joven. Y que también te habla de que en esa época de los 50. Pues es donde estaba en su apogeo. Pues todo lo que tenía que ver con las películas de luchadores de Blue Demon, El Santo, etcétera. Aquí en México. Y dentro de la historia pues este luchador. Que es el que más tenía pues una buena relación con Hellboy de los tres. El más chico de ellos. Pues es como capturado por el diablo o algo así. Y lo cambia, lo modifica al lado oscuro. Lo convierte en un monstruo. Que es al que van a enfrentar. Pues después al pasar el tiempo. Y aquí está. Y Hellboy pues tiene que ir a pelear contra él. Ya que lo está esperando en una especie de rito. Que hacen como una lucha libre en una pirámide. Me encantó. Este cómic tiene muchos puntos a favor. En cuestión de lo que tiene que ver con Hellboy. Ya que aquí se tomó un respiro. Como lo explican en una columna que viene aquí adentro. Pues Mike Miñola. Para escribir algo diferente. Y más sencillo de lo que ya venía haciendo con los cómics de Hellboy. Y pues escoge. Pues que participe en un país. Donde tuviera que tener algún encuentro con alguna deidad o algo así. Y pues le toca a México. Por lo cual pues está muy bien. Ya que en ese espacio de descanso entre lo que estaba haciendo. Mete este cómic como one shot. Y funciona muy bien. Aquí se enfrenta ya en el ring contra este personaje. Que es llamado Kamasots. Y que es una especie de monstruo maya. Y no es más que su amigo. Convertido en este ser con cara de cedo. Aquí está. Y le echa la culpa a Hellboy. De que pues su aspecto. De lo que hicieron con él. De lo que cambiaron. Porque Hellboy no estuvo al tiro ahí. Para salvarlo. Cuando salió de la choza donde se encontraban. Y lo convirtieron en esto. Y Hellboy está triste. Porque tiene que enfrentar a este. A su antiguo amigo. Matándolo. Aquí lo mata. Lo traspasa con uno de los picos ahí del ring con el que está hecho. Y al último ya el monstruo se convierte en su amigo. Y le dice y le agradece lo que hizo por él. Gracias mi amigo. Gracias. Oh no. Muy bien. Muy bien. Me gustó. Ya al último ya regresa a contarle a Yves Sapien. A terminar la historia. Y le explica pues qué pasó después. Pues no porque si estuvo peleando mucho tiempo ahí en México con estos luchadores. Después se separa de estos dos más. Que eran los hermanos del que el que murió. Y ya explica que van por él luego ahí a México. Que lo encuentren en una cantina ahí bien. Bien loco. No bien sin sentido. Y dentro de esto pues ya. Solamente se retira de México. Ya se explica que pues la situación que pasó. Pues solamente queda ya en un hecho pasado. De su juventud. Y aquí ya por último hay una especie de. Pues de vista a una escena. Donde están viendo una película de luchadores. Y ahí se marca que si sale en una película en Guadalajara. El 3 de agosto de 1956. Y Hellboy ahí peleando contra otro luchador. Y todos los niños pues que están viendo ahí. Están echando porras. Hellboy, Hellboy, Hellboy. Y ahí se acaba. Con esta imagen en retrospectiva. De lo que pudo haber pasado. O de lo que pasó aquí en México. En la lucha libre. Por último tenemos pues lo que es una columna. Donde explican un poco sobre lo que ha habido de Hellboy. Y este cómic para que lo disfrutemos. Escrito por Carlos García Campillo. Y pues hablando un poco de lo que tiene que ver con este one shot. Dentro de las historias de Hellboy. Aquí al último trae los créditos editoriales de Bruguera. Y es todo lo que contiene. Pues este número por ahí anda rondando. A veces hasta gratis. Porque ya que es un one shot. Pues hubo muchas publicaciones. Digo muchas copias me imagino. Y yo lo he visto muchas veces. Así que si les agrada Hellboy. Y les agrada también lo que es la mezcla de la cultura mexicana. Con este personaje. Pues adelante. Lo pueden conseguir por ahí en los grupos de cómics. En los grupos de Facebook. Etcétera. Y pues es una buena historia de este personaje. Bien pues por nuestra parte es todo. Espero les haya gustado este rápido one shot de nuestro canal. Y espero sus visitas, sus comentarios y sobre todo pues sus propuestas. Desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos poderosos. Tampico, 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 Jesús. Gracias por ver el video.